Todo el mundo conoce a Keno Rips, el popular actor de 55 años que ha hecho películas como The Matrix, John Wick, Bill & Ted y hasta Toy Story 4, pues también incursionó en el mundo de los videojuegos como Cyberpunk 2077 y eso no es todo, actualmente el actor también escribió su propio cómic, así que hoy traigo para ti el cómic de Keno Rips. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Keno Rips es un gran actor con algunos de los mejores papeles en los últimos años, es un verdadero tipo de acción y si no podías creer que este multifacético y talentoso hombre podría sorprenderte más, gracias a su talento en el cine y las películas de acción y de ciencia ficción, vivías en un grave error. Ahora da un paso más demostrando su talento con un cómic escrito por él mismo, el cual marcaría su primera incursión en la industria de la narrativa gráfica. Keno es sin duda uno de los hombres más interesantes del mundo, ya que la personalidad amable y enigmática del actor lo ha posicionado como uno de los actores favoritos del público. En julio del año pasado, se comentó que Rips estaba trabajando en un cómic, amparado por la editorial Boom Studios, que fue coescrito por el actor y el guionista Matt Kinded, que ha pasado de ser el segundo cómic más vendido en la última década. VRZRKR se lanzará en 12 capítulos de cómics que luego serán recopilados en 3 volúmenes de novelas gráficas, cada uno con 4 números. Cuando este estaba por estrenarse, el actor habló que le encantaría tomar el papel del berserker. Es una historia divertida, así que si no soy yo, espero que alguien más pueda interpretarlo. Así como Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, tuvo un fuerte éxito con The Umbrella Academy, la cual ha sido adaptada por Netflix en una serie. Después de tantos retrasos, VRZRKR número 1 se presentó en marzo de este año. Incluso ya habría superado las ventas de crossover que durante el año pasado registraron una marca no menos de 150 mil pedidos. Esta historia de un particular mercenario está cosechando un éxito tremendo, con más de 615 mil copias vendidas del primer episodio, actualmente siendo su mejor debut en 30 años. En cuanto a Berserker, el cómic se convertía ya con su preventa en el más vendido de la década, superando a Star Wars. Originalmente lo pensé como un personaje de película, pero luego fui a una reunión con la gente de Boom Studios. Crecí leyendo cómics y amando los cómics, y ellos también estaban buscando desarrollar material de acción en vivo, afirmaba Reeves. Y efectivamente, las viñetas creadas por Keanu darán su salto a la pantalla grande, pues a nadie le sorprende por tanto que Netflix haya tomado nota y lo vaya a adaptar a una película live action que servirá como secuela a lo acontecido durante la historia original y una serie de anime que seguirá más adelante y ampliará los personajes y elementos de la historia introducidos en la película. Lo mejor, ambas contarán con la participación de Keanu Reeves, que no solo producirá la película, sino que será también su protagonista, al igual que en la serie, donde pondrá voz al personaje principal. La pregunta que se estará haciendo todo el mundo es, ¿cuándo podremos ver la película de Keanu y la serie? Por desgracia es demasiado pronto para saberlo. Netflix no ha querido decir nada, lo más probable es que haya que esperar hasta el 2023 para ver las primeras imágenes. Cabe mencionar que el protagonista del cómic tiene un notorio parecido a Reeves, así que no perdieron la oportunidad de que él fuera el protagonista, y vaya que fue una buena elección. La historia de Berserker narra la vida de un guerrero que ha recorrido un camino empapado de sangre por el mundo durante siglos. En la actualidad, realiza trabajos peligrosos para el gobierno de Estados Unidos a cambio de la verdad sobre su existencia, una historia bastante prometedora. El mismo Keanu cuenta en la entrevista. Este personaje nació hace 80 mil años, es mitad hombre y su padre es un dios de la guerra. Es una pequeña fantasía en realidad, tenía esta imagen en mi cabeza de un chico luchando a través de los siglos debido a la compulsión de su padre a la violencia, pero con el instinto de un hombre atrapado y tratando de resolverlo. Reeves también mencionó que la serie de cómics explora temas como la naturaleza de la violencia, la moral, la ética y de qué lado eliges. Las primeras imágenes de este hombre mitad dios llamado Berserker está obviamente inspirado en el actor, lo que las convierte en un proyecto más intrigante para todos los fans del protagonista de máxima velocidad. Según Keanu, Berserker lo trajo por la naturaleza ultraviolenta y lo divertido que era. También reveló que la idea para la historia le vino en 2017 de una imagen mental muy espectacular, un personaje perforando el pecho de una persona con su propio puño. Quería tener un personaje que pudiera atravesar el pecho de alguien y poder salir por la espalda, o una secuencia de lucha donde ellos pudieran arrancarle el brazo a alguien o partir a alguien por la mitad. Algo salvaje Keanu Reeves, pero con todas las series y películas que ha protagonizado, no dudamos que seguro será una historia espectacular. Dímelo a qué opinas, ¿tú sabías que Keanu tenía su propio cómic? Déjale aquí abajito me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter e Instagram, dale like a la página de Buzzer Geek y únete a la secta de Buzzer Geek donde lleven momazos, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Gracias!